¿Cómo ha realizado esta actividad? ¿Cómo ha realizado el pozo? ¿Cuál es su mismo dinero? Yo lo he hecho. ¿Usted lo he hecho? Sí, yo mismo lo he hecho. Ahora, ¿usted se ha visto de hacer este pozo ante la falta de agua quizás? No había agua. ¿Cuánto tiempo ya no han tenido agua? Pues hemos tenido, nos fuimos para el segundo mes, no nos daban el agua y llamamos y nos dijeron que la libertad estaba en estado de emergencia. Se en sequía, cuatro meses, hace 120 días. Entonces dije, no, mis plantas se van a morir, yo tenía planta chiquita. Dice mi pozo. Ahí dice. Más o menos, ¿cuánto he invertido en hacer todo este pozo? 3.500. 3.500. Esto debería quizás hacerlo las mismas autoridades, en este caso la comisión de usuarios, ¿no? Claro, la comisión de usuarios. Pero vienen, prometen y no cumplen nada, ni se asoman. Lo llamamos, no constesan el celular, lo apagan. Entonces, estamos abandonados acá nosotros. ¿Usted cree que hay inoperancia en todo caso de las autoridades en este sentido, no? Sobre todo porque ustedes, al no recibir el agua, perderían mucho en la cosecha, ¿no? Claro. Ahora, usted también en un momento manifestó que quizás, o nos ha manifestado el señor Toledo, que quizás podría ayudar también a la población en el tema del suministro de agua aquí en la población de Leóncio Prado, ¿verdad? Claro, sí, podría ayudarles con agua, para todo el que quiere, porque hay algunos vecinos que no desean el agua. Para todo el que desea, la tubería se va a atender hasta afuera, acá en la parte baja, el puente nuevo, y todo el que desea, se le va a arreglar el agua. Pero solo una vez a la semana. Una vez por semana. Una vez por semana. Porque hay comentarios que dicen, si es un día, no. O sea, la buena voluntad es lo que cuenta. De acuerdo también a sus disposiciones. Claro, sí, la buena voluntad de ayudar. Se ayuda sin nada a cambio. O sea, gratis, sí, ayudar. Ahora, un punto también que estaba tocando el señor Toledo, es que usted está beneficiando, digamos así, a los campesinos de este lugar con el pozo que justamente ha hecho. Todo el que quiere agua, el pozo está disponible. Alquilen su motor, conectan. Tubos tengo yo, porque yo compro, tengo mi chacra arriba también. Entonces yo les alquilo los tubos, ¿ya? Pero que alquilen el motor. ¿Para cómo lo ubican ustedes, las personas, no? Quizás para que puedan saber y hacer ese acuerdo, ¿no? No, ya saben, acá en la huerta paró. Acá en la huerta. Ya saben, ya les he dicho, todo el que quiere agua, el pozo está disponible. Adiós. Muchas gracias.